El 18 de marzo, Big Hit Music publicó una declaración oficial, revelando que Yin de BS se está recuperando después de someterse a una cirugía en un dedo lesionado. A continuación se muestra la declaración oficial de Big Hit Music. Hola, habla Big Hit Music. Nos gustaría informar a los fanáticos sobre la lesión en el dedo del miembro de BS Yin. El 18 de marzo, Viernes Yin sufrió una lesión en el dedo índice izquierdo durante sus actividades diarias y visitó la sala de emergencias en un hospital cercano para recibir un examen y tratamiento. Los resultados de su examen mostraron que el tendón en su dedo índice izquierdo había sido dañado y recibió una cirugía para reparar el extensor en su dedo índice izquierdo. El 18 de marzo, Viernes. Personal médico, la cirugía salió bien y después de ser dado de alta del hospital en la mañana del 19 de marzo KST Yin actualmente se encuentra descansando durante su proceso de recuperación. Para una recuperación rápida, por el momento usará un yeso. Yin se tomará este tiempo para sanar y planea saludar a los fanáticos con buena salud después de que su área de cirugía se recupere a un estado estable. Nuestra empresa priorizará la salud y la seguridad de nuestro artista y hará todo lo posible para ayudar a Yin a recuperar su salud lo antes posible. Gracias.